La ley del Señor Nos dice el Salmo 18 La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Sí, la ley del Señor expresada en su palabra. Por eso tenemos hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versos 14 a 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué comentan que no tienen pan? Es que no acaban de entender, tan torpes son. ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí cinco mil panes entre cinco mil hombres? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Les respondieron, siete. Él les dijo, y no acaban de entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús estaba con ellos casi permanentemente y se quejan a veces de oscuridad. Y se quejan de que no tienen pan. Y se les olvida que Jesús es el pan de la vida. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que nos quejamos de tantas cosas. Y no nos damos cuenta que Jesús siempre va y está con nosotros. Y nos guía y nos ama sin cesar. Y nos va dando diariamente su presencia de amor. Por eso Jesús hoy hace siete preguntas a los discípulos. Que son siete amonestaciones. Es que no ven. Es que no captan. Es que son torpes. Es que no creen. Señor, qué alegría saber que sigues con nosotros. Que nos sigas explicando las escrituras. Que nos sigues iluminando la vida con tu presencia de amor. Qué bueno es tener entonces cada día esta gota de tu palabra. Que nos va calmando la sed. Que nos va limpiando el corazón. Y que también abre cada día nuestros ojos. Para ver claramente tu amor. Que nos bendiga el Señor. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.